¿Qué tal el nivel? El nivel ha sido muy duro, la verdad, equipos muy fuertes de varias localidades que ha venido a acompañar al relámpago de mi amigo Robert, y se ha dado un espectáculo para la gente que es lo más importante. Partido duro bastante, ¿no? Este último contra MAUF. Sí, la verdad es un equipo de la zona, ya pues nos conocen cómo juegan, nosotros también, venían con refuerzos, pues, Boyaco, Tutu, pero este equipo también tiene buenos jugadores, es un equipo que ya se ha conformado hace varios años atrás, y después venimos a aportar un poco de experiencia y a ayudar al equipo que es lo más importante. Bueno, expresándole nuestra solidaridad por el fallecimiento de su mami hace poco. Sí, pues la verdad, hace un mes falleció mi madre, y pues por esta pandemia, por esta enfermedad se la llevó, pero pues le dedico este triunfo y todos mis logros a ella, ella sabe que está conmigo siempre en mi corazón. Bueno, muchas gracias para Miki por pasar el micrófono de Panoramas por un jugador de la localidad Cuarta de San Cristóbal. Gracias, gracias a usted, yo lo bendiga por estar atento siempre en estos torneos.